Pues aquí nada más estoy checando que todo esté bien. ¿Y cómo estás, primero que nada? Bien. Bien. O sea, al final no se pudo lograr un segundo careo en donde la situación... Ni empezó. Ni empezó. Es lo que me di cuenta después, que ni empezó el careo. Pero, ¿qué te digo? A ver, yo con ella, siempre que teníamos algún conflicto, y literal llegaba y le decía, a ver, güey, ¿qué pasó? Pues a ver tu opinión acerca del careo que tuvo Fernanda. Ay, me encantó. Tremendo programón de Acapulco Shock, mis doggies queridos. Este careo terminó de nueva cuenta, saliéndose de control entre Yagui Méndez y Andrés, que ya se traían ganas, y como ustedes lo vieron en el programa, pues Andrés empezó a decir que, pues, finalmente parecía que todos le estaban lamiendo los güey a Yagui, y que él era como el capataz y los demás los peones, y que Andrés era como el caballo, ¿no? En un juego de ajedrez. Ya cuando se iban a sentar, Andrés comenta, pues, ¿pa' qué me siento si se me va a lanzar, no? Y pues Yagui ya le traía algunas arrastrando y guardaditas, que le suelta tremendo cachetadón, y Andrés se le va con tremenda patada, que hasta se le sale el zapato, señores. Se le sale el zapato, Dios mío, la cosa estaba intensa, fuerte, todos nos fuimos para atrás, las chicas estaban muy asustadas. Isa Castro, miren, se quedó sentadita comiendo la hamburguesa, así de que no estaba, no lo podía creer. Yo le dije, Isa Castro, por favor, levántate, que te va a pasar algo. Miren, salió intacta Isa Castro. Ale y yo, que estábamos enseguida, también nos fuimos para atrás. De hecho, Ale, bueno, le sirvió estar en Hexatron, perfecto, porque hizo, no sé, una maroma ahí, que se saltó al sillón. Dania Méndez y Eli, que estaban del otro lado, también se fueron para atrás. Y miren, me encantó que de inmediato entró el Guarura. Había un Guarura, señores, que estaba, miren, con un ojo al gato y el otro en el chismazo, porque sabíamos que posiblemente las cosas se podrían salir de control. ¿Por qué? Porque desde el programa pasado, después de lo que pasó entre Jackie y Fer, yo siento que se rompió una línea en la que se sentía que ya hasta podían agarrarse a madrás en los careos. Y eso no está permitido, por supuesto que no. En un reality show, en el Acapulco Show, dentro de la casa, pues sí, ya estamos acostumbrados que se agarran a pleitazo, a greñazo y a todo. Pero en un programa de televisión no está permitido, por supuesto que no. Y muchos van a decir, otra vez están censurando el pleitazo. En TikTok sí, porque saben muy bien que ese tipo de contenido no está permitido. Pero yo sé que en redes sociales de MTV La y Acapulco Show van a poder ver un poco más de este pleitazo que se salió de control, que efectivamente, pues, volaron sillas. Una de las sillas le cayó a Fernando. Fernando también, pues, obviamente se molestó ante esa actitud. Yo les tengo todas las reacciones, por supuesto, de lo que pasó. Y vamos a leerles también algunas de las reacciones que se suscitaron en redes sociales. Porque, miren, desde ayer Andrés ya nos estaba marcando una antesala que había pasado algo. Porque publicó la siguiente historia. ¿Y qué olas? Pues aquí nada más estoy checando que todo esté bien. Sí, sí, sí. Todo perfecto. Pues toma, perro, tu croqueta, que el día de hoy también publicó una fotografía en donde Yagüi Méndez, cuando Andrés estaba vestido de draga, que le pega una nalgadita y ya dice, ¡Ah, pin fijado! Siempre mirando lo que hago. Sin duda a ese carnal le gustan todos mis cachetes. Después puso, Como no tiene nada que decir, prefirió comportarse como lo que es un animal. ¿Qué tal? También Ale Varela entró al quite y le dijo, ¿Ya al menos sabes jugar ajedrez o solo sabes hacer push-ups con aplausos? Refiriéndose al tráiler que vimos toda la tarde de este jueves de Acapulco Shock. También otros que estaban muy enojados era Abel y Sebastián. A ver, raza, primera y última vez que voy a hablar de este vato. Yo no entiendo a la gente, güey, que apoya a Andrés, cabrón. O sea, el vato, ahora con Fernando, se le lleva criticando físicamente a las personas por su p*** físico. A Fernando que p*** laco canusco. A Yagüi que p*** gordo. A Chile que p*** cuerpo de mentiras. Abdomen operado. Y sí, güey, ¿qué tiene que te valga a ver? No tienes por qué estar criticando. Ese vato me extendí la mano, güey, lo traté bien. Estuve con él, güey. Ajá, pero no podía pasarle un t*** tenedor allá, güey, porque ya le estaba mamando los huevos. Ese p*** no tenía nada que hacer en la casa más que estar pendiente de lo que hacía uno, güey. Y ese p*** sope que le dieron, güey. Qué bueno que se lo dio, ese cachetadón que se lo metió allá, güey. Qué bueno la p*** para que se cae el hocico y se vaya a dormir ya. Ya, esto está. Y todos sus seguidores que están mamando el que, p***te el tiro con él, me lo pego. Y quítenme el falo a la c***. Quiero esa gente que, la neta, perdón. Pues güey, ¿qué te digo? A mí lo gordo se me quita. Al tiro p***, mamá, no. Te hace falta entrenar el músculo más importante, mi cuate. El cerebro. Vaya, vaya. La cosa se salió de control y como ustedes vieron, pues, lamentablemente, pues, Andrés se tuvo que ir del programa. La situación, pues, no se prestaba para que retomaran el careo. La situación no se prestaba para que, pues, se diera este encontronazo sin llegar a los golpes como en algún momento lo tuvieron. Ellos ya habían tenido un careo y todo había surgido muy tranquilo. El único que se regresó al programa fue Yagüi Méndez y él, pues, efectivamente, tenemos una reacción de este pleitazo que tuvo con Andrés. Y, pues, bueno, yo trataré de buscar posteriormente a Andrés para que nos cuente cómo se encuentra. A mí me pareció muy lamentable que esta situación se saliera de control, que finalmente se suscitara de esta manera cuando no tenía que haber pasado. Vamos a escuchar la reacción de Yagüi Méndez y también Fernando Lozada, que, miren, estaba enojadísimo. ¿Y cómo estás, primero que nada? Bien. Bien. O sea, al final no se pudo lograr un segundo careo en donde, pues, la situación se salió. Ni empezó. Ni empezó. Es lo que me di cuenta después, que ni empezó el careo. Pero, bueno, son... Ay, ¿cómo te digo? Son muchas cosas. Creo que yo nunca había sido tan paciente con algún intento de short en ninguna de las... Ya estamos en ti, güey. Ya que a poco yo me presentí todo. Y con Andrés, de verdad que lo intenté desde el primer día. Porque desde el primer día, no es que yo me crea el güey que ve quién sí, quién no. Pero cuando llevas varias temporadas, es muy fácil detectar desde el inicio. Ah, este güey sí la va a armar, este güey no, este güey más o menos. Aquí, desde el primer día, detectamos que Andrés no cuadraba. Entonces, este... Me aguanté, esperé, intenté convivir con él. Llegó a decirme que por qué no le hablaba, que no sé qué, güey. Eso, o sea, eso no se dice. Tiene un pedo de complejos, tiene un pedo de que necesita aceptación, amor, cariño. No lo sé. Pero el lugar no es como donde tienes que ir a buscar eso. Oye, Fernando. Yo tengo que decir algo. ¿Cómo te sentiste realmente? Pues estabas en medio, ¿no? Güey, pues me pegó con así el... O sea, yo no te creía, güey. O sea, sí te creía en parte, porque en televisión es una cosa, pero en persona... El güey fue un pedo, conmigo siempre fue buena onda. Pero ahorita que hizo esas estupideces, sí dije, güey, pues por eso nadie te quiere. A ver, güey, tú lo conoces de dos días, güey. O sea, estar con él un mes conviviendo, te das cuenta de todos los detalles que tiene. Y no pueden estar equivocados ocho cariño contra uno. O sea, no pueden estar equivocados. Es justo lo que le dije. Oye, si vas a la iglesia, huele a mierda. Si vas a la escuela, huele a mierda. Si vienes a Acapulco y huele a mierda, a lo mejor tú eres el mierda, papá. Tú eres el mierda, güey. Tú sentiste en el careo, gracias, Fernando, esa intención de que la cosa se saliera de control. Desde que llegué a donde las niñas se están maquillando y nos arreglan y la mamá y todo eso, aventó como un comentario que no lo escuché y dije... ¿Pero se saludaron o no? No, claro que no. No, o sea, muchos de aquí se saludan siendo enemigos y todo. Yo no soy así, güey. Yo sí no puedo. O sea, yo si alguien la tengo mal con alguien, la tengo mal hasta que la arreglo. Este güey necesitaba con cariño, atención, todo. Y llegó a un lugar donde nadie te la va a dar, nadie te la va a regalar, güey. Si no te la ganas, eso es la casa short. Tienes que ser un güey auténtico, un güey seguro, un güey, pues así, bien enfocado en lo que somos. Y este güey no es nada seguro, le tira a todos de casa, pues no pertenezco a esto. No es que los que estén adentro de la casa sean malos. O sea, todos son mucho más exitosos que Andrés, todos hacen muchas cosas mejor que Andrés, sin menospreciarlo. Yo nunca he hablado mal de Andrés, más que es, cuando le entra esa madre en su cabeza, es incontrolable. ¿Y estás terminando? Lo vimos, cuando peleó con Chile, él fue el que le dijo, ¿unos... o qué? O sea, él fue el que lo dijo. Y Chile no es pedo de nadie y se rifa con quien sea. Si Pacquiao o el Canelo le dicen eso a Chile, Chile a lo mejor sabe que le van a dar la madre y va. Luego contra Andrés, digo, luego contra Sebastián. Contra Abel, güey, Abel no... Abel, tú lo conoces, Abel, güey. O sea, Abel no se mete en pedos de nada. A huevo quería figurar como... A huevo, a huevo en toda la temporada. ¿Y estarías abierto como a lo mejor volvértelo a encontrar y platicar las cosas o... O sea, pues literalmente es una persona que ya no quieres volver a ver en tu vida. No, es que yo ya se lo había hecho desde antes. O sea, le dije, güey, no eres alguien, güey, que me gustaría tener ni en mi vida, ni en mis experiencias, ni en mis diversiones, ni en mis fiestas. En ningún lugar, o sea, realmente para mí es como hace dos años, Andrés. Inexistente, no lo conocía, no lo digo por mal pedo. No es una persona con la que empatizo, tiene una piñ*** muy rara, güey, muy pesada, muy de que... Se siente el güey más guapo, se siente inmamable, se siente el güey más... Con unos insultos de que ni un niño de kinder hace esos insultos, o sea, es muy... No sé, o sea, no quiero hablar mal de él, simplemente no va conmigo. No sería mi amigo nunca en la vida, jamás, güey. Este... No, güey, no es un güey que va conmigo. Y entonces aquí llega y se quiere poner bien... Me conocen, sorry, soy... De que no me gusta que lleguen así tan alzaditos, es un güey que no. Vaya, vaya, pues qué cosas, mis doggis queridos. Esto estuvo de infarto, por supuesto. La situación se puso muy tensa. Para mí son novatadas porque yo nunca había visto este tipo de pleitos. Y que, por supuesto, descontrolan. La energía se vuelve a tope y, por supuesto, nos da un sustazo. Así que, pues estaremos más al tanto de todas las reacciones que se van a generar después de la transmisión de este capítulo de Acapulco Shock. Oigan, mis doggis queridos, si tuvimos por primera vez a Ale Varela, la hermana de Eli Varela. Que nos tenía mucho chismecito que platicar acerca de su incorporación a Acapulco Shock. ¿Por qué entró si no le gustan este tipo de realities? ¿Qué pasó con su hermana? ¿Qué hubo conflictos? Dímese diretes. ¿Le cayó bien el Abel o no? ¿Qué es novio de su hermana? Bueno, tenía mucho que platicarnos. Vamos a verlo. A mí me llama mucho la atención el que te anima a formar parte de un reality, como decía Eli, que no tiene nada que ver con tu entorno, ¿no? Ay, yo siempre dije que nunca iba a estar en un reality de estos, pero nunca digas nunca. Entonces, se ofreció la oportunidad y las oportunidades son para tomarse 100%. Es una experiencia, nadie te la va a decir, tú la vas a vivir, nadie te la va a contar. Entonces, soy muy fiel creyente a eso, de que si quieres hacer algo, experimentas, haz de tu zona de confort, vívelo. Y ya fue lo que pasó y lo disfruté. Claro, pero a veces de repente surgen conflictos entre hermanas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque hubo un momento en el que yo te vi llorando, en que decías, pues bueno, ya mejor me voy, si no te gusta mi presencia, ¿no? Lo que pasó fue que yo llegué con una mentalidad muy distinta a la de mi hermana. Definitivamente que seamos gemelas no significa que pensemos igual. Y mi idea era de, güey, sí, a huevo, vamos a estar juntas y double trouble, las dos juntas, no sé qué, somos más fuertes. Y su mentalidad fue como, ¿por qué en donde estoy quieres venir tú también? O sea, como su diferenciador, ahí quieres estar. Y fue como, yo quiero vivir todas las experiencias contigo, yo no lo había visto así, perdóname. Entonces, porque te lo juro que para mí mi hermana, y lo digo siempre, es mi pilar más fuerte, yo siempre quiero vivir todas las experiencias que pueda con ella, aprender y crecer con ella, y ella ya no lo ve así, ella ya era como, sí, pero no. No, dame mi espacio, dame mi todo, ya sabes. Entonces, pues fue precisamente eso, que fui un poquito egoísta sin darme cuenta, pero pues bueno, así pasamos. Oye, y llegas y tu hermana ya tenía y hizo, murió con Abel, y de repente Abel suelta una declaración que causa mucha polémica, que decía que tú eras toda su línea. ¿Tú cómo lo tomaste? Es que mira, yo siempre lo digo, Abelón es bien p***o. O sea, es que el güey no sabe hablar, no se sabe expresar, eso fue el problema, pero pues el güey, ¿qué te digo? Inapropiado para ti. Sí, o sea, sí estuvo muy fuera de lugar su comentario, se entiende la idea que quería como decir, como de, ah, es que me cae muy bien, como que tenemos muchas cosas en común, era la palabra, pero el p***o es milenia. ¿Qué tal? No mames. Oye, hablando de línea, ¿ningún chico te llamó la atención? No, de la temporada, ninguno. Oye, porque digamos que a lo mejor Andrés podría haber sido tu línea por hacer ejercicio o no, nada que ver. No tiene nada que ver, aparte no tiene cuerpo de que haga ejercicio, o sea, sí me gustan mamados, la verdad, pero él no estaba mamado. Bueno, mis ojos no lo veían mamado, y aparte su actitud cero, o sea, un mueble no se integraba, no se acopalaba, ok, está bien que no tomes, que no salgas, pero dude, yo tampoco y yo me acople perfecto, ya sabes, pero... Aunque yo te vi ahí como con un poquito de química con Yagüe, esas cachetaditas y besos que de repente hacías. La cachetada, la cachetada, te voy a decir por qué era, porque siempre me confundía con mi hermana, entonces yo le dije, cada vez que tú me confundas, te voy a cachetear para que se te quite. Y por eso, eran las cachetadas. Pero de repente se ve a besitos. Yo vi besitos en la camioneta, claro, hasta tengo la captura. Ay, quiero ver esa captura porque yo no me acuerdo de eso, y si no me acuerdo, no pasó. Hubo un besito, hubo un besito, por supuesto. Dudoso. Oye, ¿y te gustó la experiencia de estar en Acapulco Show? Sí me gustó porque te digo, es algo diferente, salí de mi zona de confort y pues cada experiencia es única. ¿No tomaste, no? Solo un día, el último día fue el único día que tomé. Claro, y con Karime, ¿cómo te llevaste? Porque yo veía a Eli un poquito preocupada, porque ella decía, bueno, Eli viene a cuidarme, a respaldarme de estos enemigos míos, y tú te besas con ella. Es que mira, es muy difícil decirle que no a la matrioshka, se sabe perfectamente, que lo que dice la duquesa se le cumple. Entonces, quería un besito y fue como, bueno, está bien, un chiquito. Es el besito de la paz, ya sabes, como yo estoy bien contigo, y pues yo sé que vamos a estar bien con mi hermano. Pero tú querías justo llevarte bien con Yahu y con Karime para que también lograran llevarse bien con Eli. Pues no tanto llevarse bien, pero nada más que no le hicieran la vida imposible, ya que fueran amigos ya era tema suyo, pero mi idea sí era, si yo estoy bien con ellos, que son los que la hacen sentir mal, ya no van a hacerla sentir mal porque son mis aliados, ya sabes. Por supuesto. Bueno, esa era mi idea. Vaya, vaya. Y pues bueno, como no se pudo retomar el careo de Yahu y Méndez con Andrés, pues que entran al quite Ale Varela e Isa Castro, que tenían mucho que platicar, que decirse. Aunque Isa Castro como que no estaba muy de acuerdo con ese careo, al final, pues yo logré que por lo menos se dieran la mano, señores. Sí, yo sé que siempre me critican. Tú siempre quieres que se lleven bien. Bueno, pues por lo menos tiene que haber un punto de conciliación o llegar a un origen de por qué se caen mal, ¿no? Pero bueno, Ale Varela nos cuenta su perspectiva de por qué cree que chocó con Isa Castro. Claro, esto lo estamos grabando antes de arrancar el programa. Yo quiero saber, ¿cómo estás con Isa? ¿Por qué de repente empezó ese enfrentamiento? Ahorita llegó Isa, saludó en general, no la saludó como debes a ustedes. Por mal educada. Pero, ¿qué te digo? A ver, yo con ella, siempre que teníamos algún conflicto, y literal llegaba y le decía, a ver, güey, ¿qué pasó? O sea, ¿tienes un pedo conmigo? Trátalo. Ya sabes, háblalo. Hablando se entiende la gente. Y siempre me decía, no, no pasa nada, fue mi dark side, disculpa, me fue la peda, me caes muy bien, no tengo nada contra ti. Lo volví a hacer y lo volví a hacer, y era como annoying, ya sabes, como de, güey, ya, o sea, una te la paso dos, bueno, pero ya tres, cuatro, era como, güey, ya, o quieres figurar, o estás envidiosa, o yo no sé, o sea, ya, yo creo que ya era un pedo mental de ella. ¿Crees que a lo mejor te envidia un poco por Checa Fitness? Estoy segura, estoy segura, o sea, porque veía los capítulos, obviamente, y que de la nada así, me caga esa vieja. Y yo así ni siquiera le había hablado, ni siquiera había tenido nada de acercamiento con ella, y ya le cagaba, y solo porque decía que era muy fitness, y yo no tomaba, no ligaba, pues, mamacita, no necesito hacer todo eso para figurar. Y le causó envidia, evidentemente. Ale, ¿y estabas lista para cualquier madrazo, greñazo? Claro, yo siempre he dicho que no soy de pelearme físicamente, pero, pues, no me voy a quedar quieta, o sea, me voy a defender, y si se me iba a los madrazos, pues, no me iba a quedar así como... ¿Ya te has peleado? No te sorprende, sería, hubiera sido tu primera pelea. Hubiera sido mi primera pelea, y me hubiera, la verdad, acá entreno, sí me hubiera gustado, porque me conozco, y sé que me desconozco, o sea, me desconecto, literal, o sea, soy... Monstruosa. Monstruosa, enojada. ¿Y quién? Y sé que yo no me iría como ella, de que, ay, el cabello, sí, jalar, no, güey. Si te vas a pelear conmigo, va a ser a puño cerrado. Dios mío, y se ve que tiene la mano pesadita. Aparte, la tengo bien grandota. Oye, como dice Eli, que eres Pisces, pero de esas frías perras. Sí. Por eso te llevaste muy bien con Jackie. Te lo juro que, fuera de broma, sí creo, eh. O sea, sí hice muy buena conexión con ella. Fue, de hecho, con la que más me llevé, con la que más conviví, y creo que fue por eso, porque las dos estamos un poquito locas, puede ser. Vaya, vaya. Y, pues, bueno, también tengo la contraparte, que es Isa Castro, y como yo les decía, ella como que no estaba muy de acuerdo con ese careo, quería que mejor el careo fuera entre las hermanas, pero vaya que se dijeron cosas. Oye, y estamos hablando de vivir un careo entre tú y las hermanas, Varelo. Ay, que yo creo que ese careo debería ser entre ellas. Creo que ya no sería más de lo que yo tiré. ¿Pero tú no tienes ningún problema con nadie? Sí, con la paz. Vamos a ver, señores, tenemos teatro. Pero bueno, le voy a dar un poquito de cámara. Obviamente, le voy a dar con ninguna intención violenta. Ay, ¿cómo crees jamás? ¿Por qué le daría una? Ya, la verdad es que yo no. Ya veremos, a ver cómo fluye. Tremendo, tremendo. Pero bueno, ya que andamos con Isa Castro y nos encanta la revambaramba, pues yo quería saber la opinión, y como lo vimos también en el programa de Acapulco Shock, de Isa Castro acerca de la desgreñada, el pleitazo, el dime y el direte que tuvieron Jackie y Fer Moreno en el programa pasado de Acapulco Shock. Bueno, que hasta puesta hubo. Castro, todos estamos esperando saber tu opinión acerca del cargo que tuvo Fernanda con Jackie. Ay, me encantó. Fue de mis cosas favoritas, la verdad ya. O sea, eso de párate. Ella yo creo que nunca esperó que Fer se le fuera a ir a los trancazos. Me da mucho gusto que Fer lo haya hecho. Ya necesitaba que le dieran una etiqueta. Si no se lo dieron en la temporada, pues qué bueno que se lo dio aquí en Acapulco Shock. Y pues, nada, estoy muy feliz por Fer. A mí me llamaba mucho la atención que decías que tú le debías unos lentes a Fer y que haga un contrato también. Le dije, si te pone p****** y te rentas, te le vas a p******. Ok. ¿Y cumplió? Y cumplió, 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 cumplió. Pero, o sea, Fer me dijo yo no lo iba a hacer, no había necesidad. Pero cuando ella aquí se paró, ya Fer dijo, ahora sí ya, para que veas de qué estoy hecha. Por supuesto. Oye, pero el martes vimos que quisiste hacer los pasos con Jackie. Pues sí, porque ya últimos días de vacaciones, que flojera seguir peleando, que flojera más engañada. Pero pues, a mí, al final, yo creo que, o sea, lo único que hace a Jackie en la temporada es los p******. Y nosotras le hemos dado como ese... Porque si no, Jackie en la temporada no es otra cosa. Más que llorar por eso. Falsa huevo. O sea, ¿entonces nunca fue honesto el decir ya no voy a hablar más de ti? No es que no fuera honesto, simplemente quería llevarla a fiesta en paz y lo van a ver en capítulos siguientes, no se esperan lo que va a pasar. Pero, pues, es alguien que no quiero ser cada mi vida. O sea, simplemente llevarla a fiesta en paz como una persona educada, sin tanto te porcheo, de que tú y yo y la jalada de greñas y que tú me tiras y yo te tiro. Como se lo dije esa vez, para mí siempre va a ser una escoria. Y... Pero, o sea, no le deseo el mal, pero la quiero lejos de mí. Y de fe. ¡Qué bárbaro, mis doggies, queridos! Esto se pone intenso. Estamos a nadita del gran final de Acapulco Short el próximo martes. Que, por cierto, Karimia Pinter tendrá fiesta de despedida y allá andaremos el próximo martes que es su despedida de Acapulco Short después de 10 temporadas. Estaremos, por supuesto, reporteando hasta allá y, pues, despidiendo a la matrioska de esta temporada. Oigan, ¿y cómo dio de qué hablar las declaraciones de Yagui Méndez acerca de la caída de su ex Manelik en las estrellas Balananoi, campeón de campeones? Bueno, pues que le preguntaron a Manelik en un evento, ya lo habíamos platicado en un blog pasado, acerca de las declaraciones de Yagui. No tengo nada que decir al respecto. Me... No sé. No sé, no lo entiendo mucho, pero no sé. ¿Me pone nerviosa? Sí, me pone nerviosa. No me gusta hablar de ese tema, no me gusta hablar ya de esos temas pasados. La verdad es que yo, eh... digo, lo respeto y lo quiero mucho todavía, pero no ya como pareja y sí que de esas declaraciones la verdad sí como que me... Pues nosotros tenemos también la reacción de Yagui Méndez, que a pesar de que en el programa de Acapulco Shock le preguntaron, él decía, no he visto las declaraciones y también cuando yo la entrevisté todavía no la había visto, yo se las enseñé después. Sí, yo se las enseñé, él vio la entrevista, vio como Manelik dice que pues aún quiere a Yagui y pues también Yagui sigue queriendo a Manelik. ¿Por qué? Porque al final duraba mucho tiempo, fueron novios, hay cariño. Por supuesto. Por último, en el programa te comentaban acerca de las declaraciones de tu ex. Ah, sí, que dijo algo de... que me quería o algo así, no sé, yo necesito verlo porque antes de esto yo creo que está fuera de contexto durísimo. Pero al final hay un cariño, ¿no? Porque fueron novios mucho tiempo. Sí, pero eso la gente lo sabe, o sea, eso siempre está ahí, siempre va a estar, y estará, wey. Además por mi parte, supongo que por la de ella también o no sé, pero necesito ver esto, de verdad no lo he visto, normalmente me etiquetan en todo como seguramente a ella le etiquetan en todo, pero no he estado metido en Instagram y seguro que ahorita me meto y lo encuentro. Ya, wey, y ahorita tu estado civil como es, soltero, comprometido. Eso ya saben que no se dice. Ah, y sigues en casa. Eso no se cuenta, eso no se cuenta. Combinación, Casanova, Detox. ¿Todo ya le sigues en Detox? Claro que sí. Dios mío, ya. Estoy para una nada más. Ay, ¿para quién? Pues así la cosa, miren, aunque Yawi Méndez no quiere decir si está solterito, con novia, yo sé que está solterito, esto no significa que vaya a regresar con Manelik, yo no creo que regresen, yo creo que ya Yawi está en otro rollo y Manelik también ya está en otro rollo, pero eso no quiere decir que haya un cariño, un sentimiento en común porque al final fueron compañeros de trabajo, amigos, novios, casi esposos, o sea, imagínense, el cariño, hay ahí un lumito, una cenicita, por supuesto, de cariño que se tienen. Mis doggies queridos, gracias a Lucita de la Buena por acompañarnos en este After Intenso de Acapulco Shock, nosotros nos vamos, pero hay mucha revamparamba en nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales que los voy a estar leyendo. Gerardo, que no hablaste de Fer Moreno y Altafuya y Jackie, sí lo hablé en el video pasado, así que vayan a verlo, les mando un besote y nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog.